Buenas ¿Cuánto cuesta este? El par ahorita está en 1200 Hay una promoción de que es el par 1200 En esta pared y te llevas dos pares por 2000 Ah, o sea, quieres que pague 3 y me lleve 2 No, 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 no O sea, te estoy dando la promoción que tenemos aquí en The King Shop Que es un par de tenis en 1200 Y te puedes llevar dos pares de tenis en 2000 pesos O sea, te vas a ahorrar 200 Ah, o sea, me quieres un gar No, ¿por qué? O sea, porque quieres que pague 3 y me lleve 2 ¿En qué momento estoy diciendo 3? ¿En qué momento estoy diciendo 3? O sea, hay promociones Mira, ay cabrón, escúchame Si ponme atención, mírame Un par te sale en 1200 Si te llevas un par de tenis Sí, pero me quiero llevar menos este O sea, el puro tenis solo Sí, el puro tenis solo Bueno, de hecho este no lo quiero Pues esas son agujetas para... Sí, pero no lo quiero De otro color Pero es que no te puedes llevar un par O nomás tienes un pie No, o sea, yo porque me quise... Porque yo me quise llevar un par nada más Por eso, te estoy diciendo que el par... Pero si eres que pague 2 O sea, que prácticamente hacía esto Y pagué 3 No, no, no Es que este trae su par O sea, obviamente este trae el otro rosa también ¿Y si yo me quise llevar este? No se puede Porque este tiene su par, güey ¿Y si te pagara los dos por 3? Ah, pues ahí entra la promoción de dos pares Por 2000 pesos, güey Pero no son iguales No, güey Te vas a llevar el par de este Junto con este par, güey Ya me entendiste O sea, me quieres chingar No, güey, no te quiero chingar O cómo, o sea, es que no te entiendo Ay, cabrón Si te vas... Te estoy diciendo que me lleve este No, no, no Tú estás diciendo que te quieres llevar ese, güey No Yo te estoy diciendo que me quiero llevar este Pero no te estoy diciendo que pague este Y no, yo cuando me dije que pagaras ese, güey ¿Estás tonto o qué? O sea... No, digo, con todo respeto No te quiero chingar, güey Es que me estás preguntando Y tú me dices que este y este, te digo O sea, cada uno trae su par, güey No te pagué este No me has pagado nada, güey No No Ah, ¿cuánto entonces te dejas este? El par está en $1,200 Pero más quiero este O sea, el puro tenis solo Sí, el puro tenis No te puedo vender el puro tenis solo, güey Lleva su par O sea, ¿cuánto cuesta el otro pedazo del tenis? Por los dos tenis El otro pedazo del otro tenis Ah, los dos tenis Por los dos tenis, $1,200, güey ¿$1,200? Sí ¿Tú me quieres chingar, ah? No A ver, déjalele a mi papá Ah, qué la verdad Háblale Papá Papá ¿Qué, hijo? A ver, hijo Están esperando a tu mamá en la dirección social Buenas, señor ¿Te quieres chingar a mi chavo? No, 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 para nada Le estoy comentando las promociones Es que él me dice que quiere este par Sí Ahí vamos bien Sí No, no, yo no le dije que se llevara No, es que se está pidiendo a este Pero es que yo no le dije que se llevara ese O sea, él sí quiere llevar este par Sí Le digo que un par está en $1,200 Ay, ya, tú no estoy bien, Pedro No, hijo, mejor póngase una lechuga, mijo Meta al pie en una lechuga Entonces le digo que Un par está en $1,200 Sí Y se puede llevar dos pares por $2,000 pesos Se ahorran $200 pesos Bueno, si me quiero llevar estos Eh, pues ahí te podemos hacer una promoción Para que salga más barato Te llevas los tres pares No, hijo, pero ¿Y luego? ¿Así, disparejos? No, es que cada uno tres No, no, ponme dos de estos Por eso Que sean dos rositas Por eso Este lleva su par, este lleva su par Y este lleva su par No, pero ya serían seis Y nomás tiene dos pies, mijo No, por eso Ay, Dios, güey, está bien El que tiene tres es mi suegra Sí Le salió un absceso Pero, o sea, este par se lo puede poner un día Y luego este otro O sea, no es a huevos ponerse los seis pares No, tú nos quieres chingar, ¿verdad? Pienes calzo y este de aquí No ¿Quieres chingar a mi chavo? No, jefe No, mijo, no, así vamos, chicos No, no, no Mire Bueno, está bien No quieren los pares No, no, hijo No, no, no Ándale, pues Está muy rara, ¿cómo se llama aquí, hijo? Se llama The King Shop No, no, está muy rara Llévatele a la lechuga, mijo No, esa no es una lechuga Pásenmelo ¿Quieres que se lo acomode? Pues allá Donde lo agarraste No, 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 no Mi hijo no trabaja aquí Usted haga su chamba, mijo Ándale, pues Aquí déjame Pero ya sálgase Gente rara No, 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 no No, 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 no